En su larga travesía del llano vino esta tierra, el joropo y desde ese día amor en su corazón encierra por la linda y bella gaita que del sur es patrimonio y el son de una acelerada le ha propuesto matrimonio se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida gaita déjate querer que yo siempre te amaría y entre mi furia y tu ritmo cuantos a mucos no nacerían porque vibro con tu son y contra quien que alegría te ofrendo mi inspiración el llano y el arpa mía se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira entrelazan sus compases y ante el catatumbo se maravilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida el baile de las palmeras era la gran poesía que el goropo necesitaba y en la ribera la gaita huía el viento era una caricia que el goropo le traía pero el olía que se le quejaba porque eran celos lo que sentía se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el catatumbo se casaron para que no bendiga a China querida se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida reciben la bendición de la China emocionada, lo celebra el galerón, también la contradanza azuliana los felicita el pasaje, la quire fue el seis numerado, que con su improvisación hicieron gala de un cotorreado se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida se casó el goropo del llano con la gaita maravilla, el del inquiliqui y ella llevaba manta guajira la besa con sus compases como los barullos de esa en la orilla y ante el soltar se casaron para que no bendiga a China querida para que no bendiga a China querida para que no bendiga a China querida